Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, hoy es lunes veinticuatro de mayo y esta es la información que le presentaremos en la emisión vespertina de Ahora Noticias. Llama al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones a mantener campañas electorales de propuestas y bajo las medidas sanitarias correspondientes. Suma Tlaxcala a 12.703 personas recuperadas de COVID-19, este domingo no se reportaron defunciones. Ante el inicio de la temporada de lluvia se emite la Coordinación Estatal de Protección Civil, una serie de recomendaciones para prevenir inundaciones. En los deportes lista la final del torneo Guardianes 2021 entre Cruz Azul y Santos. En información nacional, en caso Ayotzinapa, como en el 68, se mintió al pueblo de México, así lo afirmó el presidente López Obrador. En información internacional, Argentina supera los 3.514.000 contagios de COVID-19 e inicia etapa de confinamiento estricto. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la emisión vespertina de Ahora Noticias. Mi nombre es Susan Munguía, les saludo como siempre con mucho gusto a quienes ya nos siguen a través de la señal de Tlaxcala Televisión, a quienes nos escuchan a través de Radio Tlaxcala, Radio Altiplano y por supuesto Radio Calpulalpan, y a quienes nos siguen a través de la cuenta de Facebook en la transmisión directamente en vivo Sistema de Noticias Tlaxcala. Saludo y le doy la bienvenida también a la maestra Miroslava Amador, ella es intérprete en lengua de señas mexicana y nos acompañará a lo largo de este espacio informativo. Comenzamos con la información de acuerdo con el calendario electoral, las candidatas y candidatos deberán concluir su campaña el día 2 de junio, élite llama a respetar las leyes electorales. En la recta final de las campañas electorales en la entidad, la presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, Elizabeth Piedras Martínez, llamó a las y los candidatos a un puesto de elección popular a difundir su plataforma electoral con apego a las leyes electorales vigentes. Los invito a que respeten las reglas que deben de poner el ejemplo, las reglas que están pues ya establecidas para este proceso electoral y que son conocidas y conocidos por todos los candidatos y candidatas, no sólo al gobierno del estado, sino del resto de cargos públicos a elegir en este proceso electoral, pues es fundamental el respeto a las reglas que se han establecido para este proceso electoral. Por otro lado, destacó la importancia de respetar y aplicar los protocolos sanitarios correspondientes en cada reunión o mitin. Al que también cuiden la salud de la ciudadanía tlaxcalteca, aunque estamos en semáforo verde, eso no significa que el virus haya ya desaparecido y por lo tanto deben de ser muy responsables y cuidar la salud de quienes en su momento pues depositarán la confianza el próximo 6 de junio en sus candidaturas. De acuerdo con el calendario electoral, las campañas de las y los candidatos a la primera magistratura del estado, a las diputaciones federales y locales, así como a las presidencias municipales y de comunidad, concluyen el miércoles 2 de junio. Aán Morales, Ahora Noticias. La candidata de la coalición Juntos Haremos Historia en Tlaxcala, Lorena Cuellar, señaló que buscará reactivar la economía, esto a través de la entrega de financiamientos. Durante su visita al municipio de Calpulalpan, la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia en Tlaxcala al gobierno del estado, Lorena Cuellar Cisneros, se comprometió a respaldar a comerciantes y pequeños productores a través de la entrega de financiamientos. En sus redes sociales, la aspirante a la gubernatura señaló que a través de este compromiso se busca reactivar la economía. Vamos a atender la mano a comerciantes y locatarios con apoyos financieros, vamos a remodelar y renovar nuestros mercados y vamos a recuperar ese comercio mal llamado pequeño, porque lo que se hace con el corazón y esfuerzo no es nunca pequeño, fue el mensaje que publicó junto con varias fotografías en su cuenta de Facebook. Aán Morales, Ahora Noticias. En tanto, la candidata de Fuerza por México, Viviana Barbosa Bonola, indicó que uno de sus propósitos es fomentar un comercio justo para productores locales. Como parte de sus compromisos de campaña, Viviana Barbosa Bonola, candidata de Fuerza por México a la gubernatura, dio a conocer que, de ganar en las urnas, el próximo 6 de junio creará la Central de Abastos de Tlaxcala. Indicó que con este proyecto tiene el propósito de fomentar un comercio justo para productores locales y que garantice la soberanía alimentaria, así como la sostenibilidad social, económica y ambiental. Quiero dignificar el trabajo de nuestras campesinas, campesinos, productoras y productores. Quiero que respetemos el medio ambiente y fomentar una gestión responsable y sostenible de nuestros recursos naturales. Quiero vitalizar nuestra propia economía, compartió la abanderada en sus redes sociales. Con información de Adán Morales, Ahora Noticias. A su vez, la aspirante a la gubernatura por el Partido Impacto Social Sí al Gobierno del Estado, Evangelina Paredes, visitó el municipio de Xalostoc. Evangelina Paredes Zamora, candidata de Impacto Social Sí al Gobierno del Estado, realizó un recorrido por el municipio de Xalostoc para llevar a familias de esta región sus propuestas de campaña. A través de sus redes sociales, resaltó el siguiente mensaje, que acompañó con varias fotografías de su toque de puertas, seguimos recorriendo sus comunidades, iremos a cada rincón de Tlaxcala para promover la construcción de la nueva Tlaxcala con impacto social, sí. La aspirante a la gubernatura, Evangelina Paredes, estuvo acompañada de Marcos Fernández, candidato a la presidencia municipal, y de Sarait Vázquez, aspirante a la diputación local en el tercer distrito. Aán Morales, Ahora Noticias. Por su parte, Ana Bela, valos, candidata de la Coalición Unidos por Tlaxcala, presentó los ejes rectores del proyecto Visión 2021-2027. Veamos en qué consiste. La candidata de la Coalición Unidos por Tlaxcala a la gubernatura, Anabel Ábalos, en Pualteca, presentó los ejes rectores del proyecto Visión 2021-2027, documento que contiene los planes, programas y estrategias que pondrá en marcha de ganar las elecciones el próximo 6 de junio. Ante la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Carolina Vigiano, y de la senadora de la República, Beatriz Paredes, Anabel Ábalos dijo que busca construir una nueva realidad social, incluyente y justa para todos los tlaxcaltecas. Quiero un Tlaxcala donde toda la ciudadanía, sin importar su condición social, tenga las oportunidades para desarrollarse y construir un futuro para nuestras familias. En ese sentido, la banderada de los partidos PAMPRI, PRD, PSI, PAC, señaló que Tlaxcala está listo para abrirse paso a la modernidad y a las nuevas tecnologías, conservando su identidad y tradiciones, con un gobierno cercano, transparente y equitativo en todo el territorio. Para lograrlo, indicó que pondrán marcha cinco ejes. Tlaxcala con crecimiento para tu bolsillo, Tlaxcala en paz y seguro, Tlaxcala con salud para todos, Tlaxcala innovador y conectado, Tlaxcala con compromiso ecológico. Igualmente, subrayó que ejecutará dos ejes transversales, un gobierno abierto y un gobierno inclusivo. Para llevar a cabo la visión, es necesario trabajar con pasión, entrega y compromisos firmados ante los y las tlaxcatecas, llevando el gobierno a los 60 municipios, escuchando y resolviendo sus necesidades. También requerimos del trabajo de las y los mejores tlaxcatecas para integrar un gobierno eficiente, honesto, equitativo y competente. Reiteró que en su administración creará las secretarías de la mujer y la juventud y brindará atención prioritaria a comunidades indígenas y personas mayores. Adicionalmente, anotó e impulsará grandes obras y acciones que transformarán a Tlaxcala. Por su parte, la secretaria nacional del PRI, Carolina Vigiano, y la senadora Beatriz Paredes, subrayaron que la aspirante a la primera magistratura de Tlaxcala, Nabel Ávalos, tiene un gran compromiso para el Estado. A la presentación de Visión 2021-2027, asistieron los dirigentes estatales de los partidos que integran la coalición unidos por Tlaxcala, la coordinadora de campaña, la senadora Minerva Hernández, así como otras personalidades. A Anorales, ahora noticias. Ahora es momento de conocer la información nacional. En el caso Ayotzinapa, como en el 68, se mintió al pueblo de México, así lo afirmó el presidente López Obrador. El gobierno de Estados Unidos de América accedió a enviar a México un expediente relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida en el 2014. De acuerdo con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la petición se formó el pasado 7 de mayo de este año a Kamala Harris, vicepresidenta del vecino país, durante el encuentro virtual de ambos gobernantes. Ante esto, la respuesta fue en sentido positivo y hace unos días parte de este expediente llegó al país. En este marco, el presidente advirtió que no quite el dedo del renglón para saber la verdad sobre el paradero de los estudiantes y quién ordenó su desaparición. Reiteró que en este caso, como en la masacre estudiantil del 68, se mintió al pueblo de México y es vergonzoso ese pasado. La noche de este domingo, México recibió un nuevo embarque de 709.300 dosis de vacunas contra COVID de la farmacéutica AstraZeneca. Minutos antes de las 11 de la noche, aterrizó el vuelo 6R501 de la aerolínea Aerounión, procedente de Chicago, Illinois, Estados Unidos, en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Con estas dosis se complementarán poco más de cinco millones de vacunas recibidas tan solo esta semana. Estos biológicos permitirán continuar con la campaña de vacunación para las personas de 50 a 59 años y para las mujeres embarazadas, que son los grupos que actualmente están siendo inmunizados. Y en más de este tema, pero en el plano estatal, es momento de conocer las últimas cifras sobre la COVID-19 en la entidad. Veamos el reporte completo. De acuerdo con el reporte del 23 de mayo, la Secretaría de Salud del Estado dio a conocer que no se reportaron defunciones por COVID-19 en la entidad y confirmó tres personas recuperadas y ocho casos positivos de tlaxcaltecas identificados en el estado y uno en otra entidad. De esta manera, el estado registra 12,703 personas recuperadas, 17,880 casos positivos y 2,400 fallecimientos. El estado registra hasta este momento 40,442 casos negativos y 6,772 se encuentran en espera de resultado. Del total de casos positivos, 7,459 se han registrado en la CESA, 6,786 en el IMSS, 1,908 en el Issste y 1,727 en otros espacios médicos. Mientras, del total de fallecimientos, 807 se han registrado en la CESA, 1,114 en el IMSS, 428 en el Issste, 3 en otras instituciones, 1 en domicilio particular y 37 en hospital privado. Hasta este momento, Tlaxcala registra 3,325 casos, Zapisaco 2,156, Chautenpan 1,188, Guamantla 8,76, Zacatelco 8,12, Yauquemecan 602, Contla 5,12, San Pablo del Monte 503, Ixtacuixla 4,49, Calpulalpan 4,28, Totolaj 4,14, Tetla 4,12, Panotla 394, Tlaxco 377, Papalotla 361, Apetatitlán 3,32, Santa Cruz Laxcala 3,19, Zompantepec 3,10, Teolocholco 296, Xalostoc 288, Tepeyanco 226, Nativitas 2,12, Amahac 203, Xicot 5,193, Laltelulco 177, Tepetitla 170, Xaltocan 141, Tenancingo 139, Nanacamilpa 119, Tetlatlauca 113, Terrenate 108, Ayometla 106, Güeyotlipan 104, Tetlanocan 101, Ixtenco 84, Acuamanala 83, Tequesquitla y Nopalucan 81, Cuajomulco 79, Huat 5,78, Achucomanitla 77, Tocatlán 73, Cuapiasla 66, Acualpan 64, Xilosoxtla 56, Alzayanca 54, San José Teacalco 52, Atlangatepec 50, Texoloc 49, Citlaltepec y Santorum 48, Santa Polonia Tacalco y Mazatecozco 41, Muñoz de Domingo Arenas 40, Españita 39, Quiletla 35, Lázaro Cárdenas 30, Tecopilco 28, Benito Juárez 24 y Emiliano Zapata 13. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Son las 15 con 15 minutos, es momento de hacer una pausa, por supuesto saludamos y agradecemos a quienes ya nos siguen a través de la cuenta de Facebook Sistema de Noticias Tlaxcala, principalmente saludamos a Mari Sochipa y a Gaby Rodríguez. Tenemos más informaciones, es momento de ir a una pausa, regresamos a Ahora Noticias. Gracias por continuar con nosotros, vamos a más información con la finalidad de impulsar proyectos de desarrollo tecnológico y de investigación, la Utrev y la empresa MVN firmaron un convenio de colaboración. La Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente y la empresa MVN signaron un convenio de colaboración con el propósito de fortalecer la vinculación de estudiantes con el sector privado. El rector de la UPTREP, Ramón Javier Castillo Quintana, resaltó que esta alianza también permitirá impulsar proyectos de desarrollo tecnológico, de investigación y de formación dual. Nos interesa muchísimo el contacto que pueden tener nuestros alumnos con empresas que están desarrollando en el área de su competencia proyectos muy interesantes como los que nos acaba de comentar. O sea, no solamente los proyectos de desarrollo tecnológico, sino lo que podemos hacer como investigación que para la universidad es básico. Entonces, muchísimas gracias a la empresa MVN por establecer esta colaboración con nosotros. En este sentido, Odilon Paredes Carvajal, director general de la empresa MVN, destacó la importancia de crear lazos que beneficien directamente a los alumnos de esta casa de estudios con el fin de mejorar su perfil académico. Tenemos una amplia gama de oportunidades haciendo esta alianza. Ya en el pasado hemos firmado convenios que han permitido colocar a muchos egresados de la universidad y hoy día ya transitaron incluso a otras organizaciones de estos compañeros de trabajo en su momento. Hoy día ya se encuentran incluso fuera del país gracias a las oportunidades que se generan en la organización colaborando con empresas extranjeras y pues creemos que tenemos esa gran responsabilidad como empresarios. Cabe señalar que la empresa MVN se dedica a la fabricación y desarrollo de software, a la creación de sistemas integrales de información donde los estudiantes de la UPTREP también podrán realizar estadías profesionales. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín. Cambiamos de tema. Como cada año, la Coordinación Estatal de Protección Civil emitió las siguientes recomendaciones ante el inicio de la temporada de lluvias. Veamos cuáles son. Ante el inicio de la temporada de lluvias, la Coordinación Estatal de Protección Civil emitió una serie de recomendaciones a la población para prevenir inundaciones. El coordinador estatal Lector Navarro recomendó realizar faenas de limpieza y desasolve de alcantarillas, calles y patios. Siempre, en todo el año, hacemos ese llamado a evitar mantener limpios las alcantarillas, los pozos de absorción, los riachuelos, los canales, porque eso de alguna manera va a generar que se acumulen otras cantidades de agua en el momento de la lluvia. Y bueno, pues entorpece la labor a veces de los incidentes que se puedan presentar. De manera conjunta con instancias municipales, se intensifican los trabajos de monitoreo de los afluentes en la entidad y fortalecen los servicios de atención. Sobre todo tener la prevención cerca de los ríos, lechos de ríos, los deslaves, que ahora que se han dado fenómenos de una zona muy pequeña, se den grandes cantidades de agua que caen, genera deslaves. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hacemos un llamado a la ciudadanía en general para cuando estén circulando y ven inundaciones, por favor, tratar de evitar y reportar a las autoridades para que se atienda de manera oportuna. Ante cualquier eventualidad, la población en general puede solicitar ayuda o reportar algún incidente a través de la línea telefónica de emergencias 911. A Anurales, Ahora Noticias. Pues ahí lo tiene, hay que contribuir todas y todos. Con el objetivo de prevenir posibles contagios de COVID-19, nuevamente fueron sanitizadas nuestras instalaciones. Como parte de las acciones que implementa el Gobierno del Estado para contener la propagación de COVID-19, las instalaciones de la Coordinación General de Comunicación Social y de la Red Estatal de Radio y Televisión fueron nuevamente sanitizadas. Con este procedimiento se reduce la presencia de virus, gérmenes y bacterias, haciendo los espacios más seguros para el personal y visitantes. Para estas tareas se dispersaron alrededor de 120 litros de sanitizante en áreas de uso común, como oficinas, estudios de radio y televisión, cabinas de audio, islas de edición, sanitarios y vehículos oficiales de Tlaxcala Televisión, del sistema de noticias Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan, quedando así libres de hongos, bacterias y virus. Cabe destacar que la sanitización se aplica cada 14 días con el objetivo de prevenir posibles contagios de COVID-19. Con información de Mariana Lobera, Ahora Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, esta es la Información Deportiva y ¿qué le parece si hablamos de la final del torneo de la Liga MX? Porque ya están definidos los rivales Cruz Azul que estará enfrentando a los Guerreros del Santos. Y es que vaya para los celestes, se espera que sea la séptima y por supuesto la vencida. Van por la novena estrella en este Guardianes 2021, pero apelará al cabalístico número 7 para lograrlo. La máquina superó a Pachuca en semifinales, equipo con el que precisamente inició una maldición de 23 años sin campeonar y donde los celestes disputaron seis finales de la Liga MX sin éxito. Ahora con Juan Reynoso en el banquillo Cruz Azul accedió a su séptima final de Liga MX y espera que sea la definitiva tras un largo ayuno. Santos salió con vida de la Angelópolis y volvieron a casa con el boleto a la final de la bolsa. Puebla dejó todo en la cancha, pero la goleada recibida en el juego de ida de Torreón terminó siendo letal y apenas pudieron ganar el partido 1-0 quedando fuera de la competencia. Y cabe hacer mención que estos equipos se enfrentaron en el clausura 2008 donde por supuesto el equipo de Santos vaya que se llevó el triunfo y en esta ocasión Cruz Azul. Cruz Azul espera que nuevamente no le vaya a repetir la dosis y sobre todo que ahora sí este 2021 sea el bueno para los celestes. ¿Y qué le parece si continuamos hablando de actividad pero en el estado? ¿Usted ya ha comenzado a hacer ejercicio? ¿Se ha hecho un chequeo? ¿Por qué se lo digo? Por lo siguiente. A fin de evitar lesiones en el regreso a los enteramientos, el fisioterapeuta Humberto Ramírez Miranda recomendó a los atletas hacer una valoración general principalmente muscular. En el cual nosotros nos encargamos de evaluar los arcos de movimiento del paciente o del atleta, hacemos pruebas específicas como puede ser la fuerza muscular o su capacidad de resistencia inclusive y entender en qué posiciones o en qué situación se encuentra el atleta tras transcurrir bastantes meses inactivo. En base a ello nosotros tendremos que formular ciertos objetivos de acuerdo a las cargas de trabajo que van a ir haciendo progresivamente. Recomendó acompañar esta valoración con pruebas médicas y de nutrición para tener un panorama completo de su estado de salud. Ya que si estos pacientes se reintegran de manera inmediata a lo que venían manejando a un ritmo que venían trabajando anteriormente, obviamente van a ser muy propensos a desarrollar alguna lesión o inclusive a recaer lesiones que ya traían en el pasado. Ya durante el entrenamiento espera que los atletas dosifiquen sus cargas de forma paulatina sin exigir de más con el fin de recuperar la forma inmediata al nivel presentado hasta antes de la pandemia. Es cierto, ya muchos atletas están teniendo algunas competencias en puerta, pero también que se la lleven de manera tranquila, sobre todo para tener un trabajo de desarrollo que les permita tener una carrera deportiva por más años y no que se vea pausado por alguna lesión. Con esta información culminamos este bloque. Regreso contigo, Susan. Gracias por la información Giovanni, excelente tarde. Es momento de conocer la información internacional. Argentina supera los 3.514.000 contagios de COVID-19 e inicia etapa de confinamiento estricto. El Ministerio de Salud de Argentina informó el sábado que la cifra de contagiados por la enfermedad del nuevo coronavirus COVID-19 en el país aumentó a 3.514.683 e ingresó a una etapa de confinamiento estricto, la cual se extenderá hasta el 30 de mayo para mitigar la propagación de la enfermedad. La medida fue dispuesta a través del Decreto Presidencial 334 Diagonal 2021 publicado el sábado en el Boletín Oficial e incluye la restricción de la circulación de las personas de las 18 a las 6 horas del día siguiente y la suspensión de todas las actividades con excepción de las catalogadas como esenciales. Como ya lo veíamos, ya comenzó la temporada de lluvias. Es momento de conocer el reporte del tiempo para las próximas horas. La tarde de este lunes 24 de mayo, el Frente Frío Número 57 se mantiene como estacionario en el norte del territorio nacional. Interacciona con una línea seca y con inestabilidad atmosférica, generando rachas fuertes de viento con tolvaneras en el norte y noreste de la República Mexicana, chubascos y lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas en entidades del norte, así como probabilidad para la formación de torbellinos o tornados en Chihuahua y Coahuila. Por otra parte, un canal de baja presión en el centro y sureste del país y el ingreso de humedad del Golfo de México ocasionan tormentas puntuales intensas en Chiapas. El estado de Tlaxcala presenta esta tarde nublados importantes con posibles lluvias. La temperatura máxima será de 27 grados. En Calpulalpan y la región poniente se esperan intervalos nubosos con lluvias, alcanzando los 23 grados. En Guamantla y el oriente del territorio se prevén condiciones similares. La temperatura máxima será de 24 grados. El centro de la entidad presenta intervalos nubosos con chubascos. El termómetro alcanzará los 27 grados. La puesta de sol será a las 20 horas con 3 minutos. Y ahora vamos a conocer la información de Ahora Divisas. Ya se encuentra en su pantalla. El dólar a la compra se encuentra el día de hoy en 19 pesos con 33 centavos, a la venta en 20 con 31, mientras que el euro se encuentra el día de hoy a la compra en 24 pesos con 27 centavos, a la venta en 24 con 70. Hasta aquí la información de la segunda emisión de Ahora Noticias. Agradecemos mucho su compañía, agradecemos sus comentarios. La si los invita a que nos acompañen en los diversos cortes 5, 6 y 7 y por supuesto en la tercera emisión de Ahora Noticias en punto de las 20 horas. Despido a la maestra Miroslava Amador. Nos saludamos el día de mañana. Que tengan un excelente inicio de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!